... Hoy entregando los certificados, este cierre lectivo que tuvimos de la escuela de agronegocio que sin duda ha sido muy beneficioso, lo escuchamos recién a los emprendedores, a las empresas que han estado participando, esto era para un público muy especial porque son para pymes, para empresas que ya venían trabajando en el rubro y es dotarlos de herramientas y de conocimiento que no está al alcance de ellos cotidianamente, así que sin duda agradezco a Nación y a Provincia esta oportunidad que se haya dictado esta escuela de negocio acá en Palpalá, ojalá que esta herramienta redunde en beneficios, en generación de empleo genuino, la sociedad espera de ellos, la sociedad apuesta a ellos, y así que ojalá que hoy redunde en beneficio y en crecimiento del sector privado que es lo que necesitamos. Hola, sí, mi nombre es Matías Gómez Borús, estoy con el emprendimiento Carne Club, a nosotros nos ayuda, nos potencia, nos da herramientas y nos abre una red de contactos tremenda, cosa que nosotros como emprendedores pymes de San Salvador de Jujuy, de Jujuy, de Palpalá, no tendríamos acceso realmente, cortes de carne fresca, de novillo y cerdo principalmente, y dentro del marco de la escuela de negocio surge la posibilidad de abrir una nueva unidad de negocio que es el Carne Club, origen andino, donde estamos comercializando cortes frescos de llama, embutidos también de llama y cordero, y corderos andinos.